Dímelo, dímelo mi gente, súper contento, por fin terminamos el disco Genelipsy ya hoy, después de tantos cambios y muchos contratiempos, ha sido un año bien complicado, pero ya gracias a Dios lo terminamos. Así que nada, ya mismo estaremos anunciando la fecha de lanzamiento para que lo puedan preordenar y nada, es un disco que hicimos con mucho cariño, un mensaje súper positivo, intentamos ser lo más detallista posible con el disco, así que nada, espero que los apoyen, música positiva y nada, ya pronto viene por ahí Genelipsy. Gracias a los que estuvieron presentes en el estudio, a los elegidos, Primo Boy, Almighty, todo el grupo de personas que estuvo hoy en el listening session de Genelipsy, así que gracias, gracias, gracias.